Y en quien nos visita hoy aquí en Que Viva la Vida recibimos, damas y caballeros, atención a los amantes de la literatura, a los amantes de la lectura también porque nos acompaña desde Portugal, José Luis Pechoto, lo pronuncie bien, José Luis Pechoto nos acompaña, él es uno de los principales y más destacados escritores de la literatura contemporánea y está en el país para una actividad muy linda que ya le vamos a estar comentando. Mientras tanto, ¿cómo está José Luis? Bienvenido. Un gusto, muchas gracias, es un placer estar acá. ¿Qué le ha parecido Honduras desde su llegada? Cuénteme. Bien, es mi primera vez en Honduras, estoy muy contento de estar acá, espero que no sea la última vez, espero venir más y además salir de Tegucigalpa a conocer todo el país, pero por ahora estoy muy contento con la gente que conocí, con lo bien que me han recibido. ¿Ya lo llevaron a comer? Sí, claro, claro, ya comí ahí algunas comidas de acá. ¿Qué tal el calorcito? Ah, el calor, eso es una maravilla porque yo me encanta el calor y aquí está un tiempo. Aquí está calentito, en nuestro país está bastante caliente por ahora. Bueno, lo ponemos en contexto. ¿A qué se debe la visita de José Luis a nuestro país? Pues les cuento que él va a participar en un encuentro literario. Europa y Honduras es la palabra, ¿correcto? Sí. Esto se va a realizar en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Para que nos hable más, ¿cómo fue la invitación o cómo llegó este convenio para que usted pudiera estar acá, José Luis? Bien, yo tengo mis libros publicados en español desde hace tiempo y creo que eso ha sido un aspecto importante para que me invitaran a venir aquí a Honduras. Espero que sea una oportunidad también de hablar de mi trabajo, de darle a conocer para que también aquí en Honduras pueda encontrar un poco más de gente que se interese por leer lo que escribo. Ahora, ¿desde qué edad comenzó? Ah, yo empecé muy joven, ahí todavía en mi adolescencia y publiqué mis primer libros, todavía joven, ya en los 20 y algo. Ah, pues sí, chiquito. ¿Y qué género era? Yo empecé por un libro muy, en realidad muy personal y con mucho que ver con emociones porque escribí sobre el desaparecimiento de mi padre. Ah, ok, qué fuerte. En ese tiempo estaba viviendo esa pérdida y escribí sobre ese texto que se llama Te me moriste y que es un texto que me acompaña hasta hoy y justo ese tema de la familia es un tema muy presente en mi escritura. Eso le iba a preguntar precisamente porque sé que cada artista, los escritores son artistas también, siempre se inspiran en algo que hayan vivido, alguna experiencia propia. ¿En qué más inspira José Luis? Bien, yo me inspiro mucho, como he dicho, en mi familia, es un tema muy presente, pero también en mi origen. Yo soy originario de un pequeño pueblo de la ruralidad portuguesa, un lugar donde viven mil personas. Ah, es pequeño. Y es una realidad muy propia que escribí mucho sobre ella, tengo novelas sobre ese tema y es para mí muy interesante andar por distintos países del mundo hablando de esa realidad que para mucha gente es una realidad exótica, pero es una realidad muy real, por supuesto. Ahora, el mundo del arte es muy amplio, en este caso usted cree que pueden hacer a alguien así de la nada y decir yo voy a ser escritor, pueden hacer con ellos o tienen que prepararse para hacerlo. Creo que es necesaria alguna preparación, la gran preparación me parece será la lectura, la lectura es una escuela importante para que uno pueda llegar a escribir, porque en la lectura está la experiencia del pasado, de todos los escritores y escritoras que añadieran miradas nuevas a ese patrimonio colectivo que es la literatura. Ahora, para ustedes un criterio, para José Luis, ¿qué impacto tiene la lectura y los libros en la sociedad actualmente? Yo creo que sigue teniendo impacto, yo soy muy optimista y mismo que la literatura sea minoritaria y la lectura sea algo minoritario, tenemos que tener en consideración que siempre ha sido así, siempre la escritura ha sido minoritaria. Sin embargo, tiene un poder de influencia muy grande porque en la literatura está el conocimiento, está ese patrimonio que hace con que uno tenga un cierto poder, el poder de pensar, el poder de hablar, el poder de desarrollarse, de interpretar la realidad y por eso la lectura es algo que tiene un futuro enorme. Ahora, el conversatorio que se va a realizar en la Universidad Pedagógica es en un convenio con la Unión Europea y el Centro Cultural de España. Ahora, ¿qué puede esperar la gente que llegue mañana al evento? Espero que sea un momento en el cual se hable de estos temas de la lectura, de la escritura, del pensamiento, que son temas que al final dicen respecto a toda la gente porque de algún modo me parece que son temas que te ayudan a vivir. Te ayudan a mirar la vida y a hacer decisiones. Por eso, cada uno estará ahí hablando de su obra, compartiendo sus visiones, pero creo que será provechoso para todos que puedan estar presentes. Es una actividad abierta al público, o sea, todos los estudiantes que quieran llegar o si usted es amante de la lectura y quiere también hacerse presente, lo puede hacer en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, tengo entendido. Sí, también tenemos acá con nosotros algunos de los libros que José Luis ha escrito para que nos describa un poco de ellos. Sí, bien, son distintos libros, libros que están disponibles ahí en las librerías o muchas veces también en ediciones, ¿cómo se dice? ¿Limitadas? No, ediciones digitales, sí. Ah, ok, o sea, lo pueden encontrar digital también, pueden descargarlo. Sí, claro, y aquí en Honduras una manera que creo que también será muy posible de entrar en contacto con mi trabajo será mismo por internet. Se me buscan ahí por José Luis Peixoto en las redes sociales donde son muy activos y donde comparto mucho trabajo. ¿Vas activo, José Luis, en las redes? Sí, bastante, bastante. Ahí las estamos mostrando en pantalla también para que usted vaya a seguirlo, José Luis Peixoto. Así como lo escucha, igual está en pantalla para que usted pueda seguirlo a través de redes sociales. Así que vayan a seguirlo y también me mencionaba José Luis que traía en su poder un libro muy especial para usted que nos quería compartir un poema. Ese es un poema de mi primer libro de poesía y es un poema muy particular porque tiene que ver con ese tema de que hablé antes aquí, que es la familia. Es muy sencillo y dice lo siguiente, a la hora de poner la mesa éramos cinco, mi padre, mi madre, mis hermanas y yo. Después mi hermana la mayor se casó, después mi hermana la pequeña se casó, después mi padre murió. Hoy a la hora de poner la mesa somos cinco, menos mi hermana la mayor que está en su casa, menos mi hermana la pequeña que está en su casa, menos mi padre, menos mi madre viuda. Cada uno de ellos es un lugar vacío en esta mesa donde como solo, pero estarán siempre aquí. A la hora de poner la mesa seremos siempre cinco, mientras uno de nosotros esté vivo seremos siempre cinco. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. ¡Qué bonito, de verdad! Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Ahora, tengo entendido que con su novela Nadie nos mira, usted se convirtió en el ganador más joven en recibir el premio José Saramango. ¿Cómo lo hace sentir eso y su mensaje para los jóvenes? Ah, eso ha sido un cambio enorme en mi vida. José Saramango es uno de los escritores portugueses más reconocidos. Ha ganado el premio Nobel de la literatura en 1998 y para mí ganar ese premio, que es uno de los más importantes en los países de habla portuguesa. ¡Y muy joven! Sí, y con eso me torné escritor profesional. Mis libros empezaron a ser publicados en distintos países y de algún modo creo que ese premio mismo, a pesar que ya pasaran 20 años, me traió aquí. Aquí mismo estoy también por eso. ¡Qué bonito, de verdad! Ahora invitar a la gente para que vaya al conversatorio y que no se pierdan esta bonita actividad. Sí, espero que mañana tenga oportunidad de visitarnos ahí en la Universidad Pedagógica. Empezaremos a las 9 de la mañana aquí en Tegucigalpa y será una alegría encontrarles y compartir un poco de la lectura y de esos temas que creemos importantes. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad José Luis Peixoto. Desde Portugal con nosotros hoy aquí en Que Viva la Vida. Un honor, un gusto. Muchas gracias. Éxito en la actividad. Muchas gracias. Esto fue nuestra visita. Gracias.